Tenemos la posibilidad de estar con el Gerardo Rossi, Tostoto como le decimos todos, un poco para hablar de lo que ha pasado con Boca, principalmente para agradecerte estar aquí en el estudio nuestro de Rolito Ciudad. Bueno, buenas tardes, Fernando en primer lugar. Agradecerte a vos por esta invitación, digamos, que se fue prolongando y que debería haber sido la mejor antes de la fiesta, pero bueno, ya como te comentaba, no somos muchos los que andamos detrás de esto y se ha complicado y ahora con todo gusto podemos charlar, digamos, de todo lo que vivimos en la noche, no olvidarle para nosotros. Bueno, no hay que olvidarle esperarnos porque tengamos cuenta que por ahí con los tiempos difíciles, complicados, muchas veces en el tema económico, no digo que se podían haber dudado, pero probablemente ustedes vanían siguiendo muy de cerca el tema de entrada, el tema que la gente pudiera asistir y que realmente se dio un salón totalmente formado. Bueno, sí, hay que reconocer y ser claro en este alapeque, además de ser una fiesta organizada por la Peña de Boca, fue una fiesta avalada y te diría, que se tenía que hacer en Arroyito porque el presidente o el candidato a presidente de Boca, en este caso por la línea oficialista, eligió a Arroyito. Entonces, él es suponer que si él elige a Arroyito para venir a festejar un nuevo universario nuestro, se supone que hemos tenido una gran ayuda también, ¿cierto? Por eso se nos hizo también un poquito más fácil todo. Eso es un gran desafío, ¿no? Porque en sí el evento y en sí la presencia del candidato, a uno del candidato presidente de Boca, bueno, todavía es un desafío grande que demuestra que esta ciudad está preparada para eso, ¿no? Y que, bueno, los hinchas de Boca no faltaban un ejercicio. Indudablemente que cuando él dice elijo Arroyito, pero nosotros sabíamos cómo teníamos que movernos, porque él se tenía que ir con una imagen muy buena. Entonces había que moverse para que las otras peñas estuvieran también acá presentes, convencerlos también en algunos casos de que el oficialismo era la alternativa más viable, digamos, mostrarle, agribado en este caso, unas instalaciones a bordes y todo lo que significó el armado de la fiesta. Entonces, todo eso me parece que fue, digamos, altamente compensado, no sé cómo decirte, porque por las redes sociales, que yo lo manejo mucho, ¿no? De Boca, Boca Fundación, Boca Interior, porque yo no estoy gastando todo eso. Sí, sí, perdón, si viene el movimiento o las redes sociales. Una, 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 ¿cómo te puedo decir? Muy, muy satisfecho con todo lo que se logró, digamos, lo que se hizo. Entonces, estamos más contentos. La presencia también de jugadores, que quizás, hemos visto, que quizás, uno siempre dice, todos los jugadores saben que se leen al público y por ahí generan en su presencia una escritura muy linda, ¿no? Por ahí nosotros hemos visto muchos comentarios, que se ha puntualizado mucho, es en el Chicho Cerna, ¿no? Donde, ahí vi un comentario de alguien que se mostró muy agradecido, porque al primer contacto le dijo una foto y accedió en el acto, ¿no? Y era muy agradecido. Por ahí te toca que hay una estrella o es jugador, tiene otro perfil. Yo siempre digo que no es que no se quiera sacar una foto, sino que tiene un perfil distinto. A lo mejor, a lo mejor, tiene una particularidad. Si bien es cierto, sabemos que existen, sabemos que no hay quien no quiera sacarse la foto, que hay que poner un hincha, ¿no? Pero digo, por ahí todo esto también generó mucho, ¿no? Bueno, yo entiendo de que, como cuando han sido jugadores en actividad, siempre por ahí está esos compromisos con el club, los alojamientos, las concentraciones, que hacen que, bueno, que el jugador por ahí sea, digamos, así, muy medio áspero, digamos, a la entrevista, al saludo, a la foto. Pero en este caso, digamos, hablando de Cerna, ¿no? Está trabajando para Boca, digamos. Está trabajando para Boca y yo creo que... Es la imagen de Boca. Es la imagen de Boca, en este caso, vino él, podría haber venido otro jugador que muchas veces, uno aprovechando lo que vamos a decir, uno por ahí, en la ansiedad, nombra tres, cuatro jugadores porque Boca nos dice que... Sí, sí, sí. Pero, ¿qué pasa? Después al último, dice, bueno, va a estar jugador, en este caso, Chicho, y uno es como que queda medio tras mano. Por eso les disculpo para la gente que tenía por ahí otra... que se pensaba que podían venir dos o tres jugadores. Bueno, y en el caso de Chicho Cerna, no es por nada, pero fíjate lo que parece que ya esa tonada que tiene, ¿viste? Sí. Ya es por sí todos los colombianos, ¿viste? Que son muy amables, muy atentos al diálogo y creo que Cerna no es una excepción. Bueno, bien, conforme, Gerardo, con lo que ha sido el espectáculo de Patamos, que ustedes están muy conformes, ¿no? Digo, cubrió todas las expectativas que ustedes por ahí en reuniones previas se vayan analizando, el día, el después, ¿qué es lo que les ha dejado con Saldo? Bueno, mira, la fiesta en sí, Paco va a decir, bueno, hubo muchísima gente, hubo muchísima gente. Ahora, siempre uno se fija en la gente de adentro, pero parece que Arroyito no es la excepción en la fiesta. Si lo llevamos a los bailes, vemos que mucha gente, es más la gente que viene de afuera que la propia de Arroyito. Y bueno, yo veo que también que en este caso no somos de excepción. Pero bueno, ese es un temita que ya lo iremos viendo, hilando fino. La Peña no puede hacer grandes milagros, digamos, si por ahí algún socio está en desacuerdo con uno o con el otro. Yo te aclaro que soy, he sido un colaborador siempre, y voy más allá de la cara del presidente o de la cara de la gente que está en la comisión. Me voy a trabajar por boca. Ahora, en mi opinión, y yo se lo hice saber a los muchachos, para hacer una fiesta y de esta magnitud, o no, hay que trabajar con más gente, me parece. Una comisión de apoyo, la gente hay que darle tareas, y la gente lo ve bien a eso. Porque uno, hay que hacerlo participar. Exactamente, que va bien más. Claro, digamos, una comisión de 20, a lo mejor lo siguen, porque somos muchos, a lo mejor igual. Pero, me parece que, que esta gente de la comisión, que ha trabajado muy bien, se podría sumar algunos más, para ver si se puede, en el futuro, podemos estarnos unidos, no quiero decir que estemos desunidos. Pero bueno, me parece que, siendo más la cosa... Imagínate la administración. Sí, sí. Ser más, y si, por ahí, si bien es cierto, el resultado ha sido muy positivo, pero con mucho apuesto, de todo, porque en esto se basa también, en el hecho de que hay que trabajar. No se puede, como sabemos de decir por ahí, no se puede hacer pinta, ni ni adorno, aquí la tabularidad que trabaja. Bueno, eso es lo que le ha tocado, ha tocado vivir a usted. Sí, y además, vos viste que, una peña, digamos, a ver, juntamos, se le cobra una cuota al socio, para que a lo mejor el viaje, le salga un poquito menos, cuando viajar a la bombonera, cuando hay copa argentina, y juega boca por acá cerca, por ahí si se puede conseguir entrar, para que le salga un poquito menos. No, no, no es mucho, digamos, lo que la peña, en sí, le puede brindar al socio. ¿Qué puede cambiar? Un soteito todos los meses, de algo, de alguna prenda, no, tampoco, no, es decir, si somos socios activos, yo entiendo, yo entiendo, que el socio activo, si es un socio de la peña, paga esa cuota, con más ganas, que un socio aderente, porque el socio aderente, siempre corre de atrás, con las autorizaciones, siempre está, un escalón abajo, en cambio, el socio activo, si está al día, con la peña, tiene muchas posibilidades, de viajar, en fin, pero bueno, esto lo tenemos que ver, desde otro punto, no esperar nada, digamos, relevante de la peña, porque, no somos una, una, una puntual, ni alguna organización, digamos, digamos, si se quiere, de, 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 de connotación, somos, somos una peña, ¿sí? Somos una peña, y, y, y todos nos debemos buscar, si quiere, porque, cuando hay viaje, paga el, paga el, de la remisión, y paga también el socio, que está dentro de la peña, o sea, nadie saca ventajas. Ahora, este, ya digamos, tranquilo, esperar hasta la ley que viene, o, por ahí la peña, tiene, pensado algo, antes del fin de año. Y la peña, después de estos eventos, en donde, por supuesto, siempre, da un superávit, gracias a Dios, la peña, en los dos primeros aniversarios, ha tenido superávit, y, con más razones, este año, cuando ha sido, ha tenido, un cierto apoyo, desde la comisión directiva, de Boca, la peña, tiene que, empezar a, a, a ponerse en contacto, con, con las instituciones, con todas las instituciones, acá, ya se acercar, las escuelas, y ver las necesidades que tiene, y, bueno, con los clubes, con los clubes, es decir, esa ganancia, es, digamos, es un, un monto, que, durante el año, después de la fiesta, se va, se va consumiendo, se va consumiendo, porque, que a Boca, hay que, para que nosotros, sigamos funcionando, como peña, y que, ya sea, que trabajamos, tenemos que, cada tanto, en que él vuelve a, esto, el concepto de esto, el concepto de lo otro, es decir, no estamos acá, para juntar, muchos millones, porque, no, no somos, un montón. Sí, digamos, el superávit, también, haciendo un fondo, eso, se utiliza de manera solidaria. Pues, no, estamos claros, digamos, o sea, no, 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 esto, lo que entra, por un lado, sale, lo que sí, que es el criterio, y, digamos, es decir, nosotros, no estamos claros, compramos elementos, es que, es distinto, es decir, bueno, hace falta tal cosa, se lleve el elemento, a cambio de un presupuesto, para comparar, y tratamos de hacer, digamos, criterios, en el sentido de que, de que no siempre, vamos dando, solotando un poco, pero, realmente, hay mucha necesidad, muchísima necesidad. Sí, hay que ir manteniendo, esa línea, la necesidad para todos. Exactamente, y bueno, bueno, es un poco lo que es. Gerardo, lo que nos queda a nosotros, es siempre, agradecer, agradecer, por ahí, nosotros, muy agradecidos, de ustedes, vos sabés bien que, en la periodo que nos hacen acá, en esta, en esta editorial, o acá en la provincia de Ciudad, siempre es bienvenido, ya te lo sabés, y lo digo públicamente, te lo he mencionado, es un gusto, por tanto con vos, como con Franco, y por eso, felicitaciones, por todos los que han hecho, todo el grupo, de la peña, de todos los que han trabajado, la verdad que, felicitaciones por eso, porque la respuesta, y los comentarios, han sido positivos, hay algunos, siempre hay uno, pero, es bastante positivo, y eso es muy importante, después de todo el trabajo que en esto, así que, agradecerte, y bueno, dejarte la posibilidad, si querés agradecerle a alguien, no, bueno, yo siempre, siempre agradezco a los amigos, que uno tiene incondicionales, ¿no es cierto?, en estos temas, y demás, decirte que, tus palabras son, son muy, digamos, como se dice, demasiado excesivas, porque yo soy una persona, digamos, normal, dentro del, del ambiente del fútbol, no, no, ni estoy, digamos, a ninguna institución, simplemente, estoy en la peña, como, como colaborador, y quizás, la responsable máximo, de, de este evento, sea el presidente, Guillermo Mocioni, porque, es él, con su, con su, con su contacto, sus viajes, eh, haya que agradecerle, digamos, que hoy nosotros, Arroyito, Arroyito, haya tenido la posibilidad, que mucha gente, no se da cuenta, de, de haber tenido, el candidato a presidente, de Boca, más allá de la línea, fracción que sea, y que, se haya comprometido, este presidente, ese candidato, de que, si llega a ser presidente de Boca, vamos a volver a Arroyito, entonces, esto es un hecho, esto, esto es un loco, muchas gracias a vos. Arroyito, 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 Arroyito,